hola baritero que tal ya sé que lo estamos pasando un poquito mal con el tema de estar todos en casa yo aún tengo la suerte que me dejan ir y venir para preparar todos los paquetes que envío y todo esto pero bueno aquí está la tienda cerrada cal y canto estoy solo yo nada el tiempo que me lleva a hacer los paquetes que la agencia se los lleve y poca cosa más te voy a explicar lo que hago para que todo llegue en las mejores condiciones y de paso pues hago un vídeo pequeño sobre el tema este que nos está afectando a todos pues lo primero que me gustaría decirte es que según los investigadores el coronavirus aguanta en los objetos máximo según en qué superficie es máximo 48 36 horas eso es lo máximo que aguanta el coronavirus en un artículo qué significa esto pues que todo lo que tenemos aquí lleva muchísimo más tiempo almacenado o por poco por poco pues por lo menos una semana y media que es lo que llevamos confinados aquí nadie se ha acercado para nada y además la mayoría de lo que enviamos pues está en sus cajas resguardado del público quiere decir que es muy improbable que alguien haya estado por aquí digamos tocando algo pero en ese caso aún ya hace más tiempo del que pudiera sobrevivir el virus correcto bien después quiero decirte que por supuesto yo me pongo guantes para tocar cualquier cosa bien nuevos cada vez y además también la mascarilla que ahora mismo no la vais a ver pero la llevo la llevo medio puesta para hablar pero después para hacer el paquete también la pongo bueno el paquete está confiado Importante, después le hemos pasado un film para que esté todo envuelto y precintado completamente. El mensajero siempre trae guantes y mascarilla, entonces también lo toca con cierta seguridad. Después normalmente el viaje que sufre el paquete lo hacen máquinas porque van pasando por cintas y todo esto donde se lee el escáner de la etiqueta y normalmente lo toca poca gente, pero claro, ya se escapa nuestro control y el mensajero que te lo entregue normalmente también pues irá protegido más que nada por él también, ¿correcto? Realmente lo único que perdemos el contacto de quien lo toca es la superficie plástica de fuera. De esta forma, con todo precintado, pues ya tienes la seguridad que desde aquí, desde la tienda hasta tu casa, solo han podido tocar, si lo ha tocado alguien, lo que es el film transparente de fuera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si tú tomas las precauciones y te pones unos guantes para desechar el plástico de fuera, te lavas las manos, como es lógico y normal, y ya tienes pues todo lo dentro asegurado que sabes cómo ha salido desde aquí. ¿Vale? Pues esto era todo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en épocas mejores. ¡Cuídate! ¡Hasta la próxima! Muchísima